La casa de Velázquez que me haya traído aquí y de compartir esta mesa y con una gran amiga. O sea, yo creo que con Lourdes viví el final de la transición, el final de los 70 y el principio de los 80. Hemos sido grandes amigos y quiero empezar diciendo que cuando ha dicho que Cercas dice a los de Podemos, Cercas, Izquierda pija, Cercas dijo que todo lo del ajo blanco era una pijada hace mucho tiempo. Y Cercas en ese último libro del impostor oculta un dato fundamental cuando habla de Enrique Marco, que entonces era Enrique, ahora es Enrique Marco y entonces era Enrique Marcos. Pues oculta que este señor fue un infiltrado metido en CNT que llegó a ser secretario general de CNT en el año 77, el gran año libertario de Barcelona y Cataluña y que de alguna forma estaba compinchado con Gambín. Entonces, claro, un personaje que hace un libro sobre un señor que ha sido un... vamos, que se hizo pasar porque había estado en un campo de concentración y era mentira, sino que había ido con las tropas, bueno, fascistas a luchar, a trabajar en Alemania en los años de Hitler. Pues bueno, tengo que decir, pues ya se ve este señor Cercas. Luego, estoy muy de acuerdo con Lourdes que la transición no se improvisó, sino que hubo un movimiento cultural y un movimiento sindical importantísimo en los 50, a partir de los 60. O sea, por ejemplo, yo habrá habido en Barcelona una exposición en el MENAC, que Valentín Roma comisarrió y que sale todos los movimientos culturales que hubieron en Cataluña, pero también en Madrid, desde el año 55. Y es increíble, vamos, me tuve que comprar una lupa para poder ver toda la reproducción de periódicos, de críticas que se hacen a cosas que, curiosamente, ahora en el libro de Marcelo Expósito que hace con el Borja de Reina Sofía, se apropian de situaciones, movimientos, actitudes, acciones, callejeras, en pleno francés, como si salieran todas del MACBA y de Reina Sofía, cuando es mentira. Entonces, con esto quiero decir que hay una tremenda manipulación de lo que realmente vivimos. Y realmente, yo llego a la universidad, me ha gustado que Lourdes hablara del movimiento estudiantil, yo llego a la universidad cuando el partido, el SUC, Bandera Roja, y sobre todo el SUC y Bandera Roja, ya prácticamente habían pactado la pretransición con gente como Solitura, Joaquín Molas, etc. Entonces, claro, nos dimos perfectamente cuenta del fracaso del movimiento estudiantil porque ya no les interesaba que a ciertos partidos que la juventud estuviera movilizada. Por otro lado, empezaban a pasar cosas en las fábricas, sobre todo en el Cinturón Obrero de Barcelona, en que ciertas huelgas salvajes en el Valle de Obregat eran manipuladas desde un sector de comisiones obreras. Comisiones obreras tenían varios sectores. Tenía el sector del PSUC o del Partido Comunista, pero luego tenía el sector de Bandera Roja, tenía el sector de los Independientes y tenía el sector del Mil. O sea, que había varios sectores. No era una cosa monolítica. Entonces, bueno, el movimiento universitario, ¿qué pasaba? Bueno, que nosotros estábamos en la universidad, entonces los militantes del PSUC se empezaron a trastocar. Porque, claro, veían que tenían unas jerarquías que iban por un lado y ellos iban por otro. Entonces empezaron a desarrollar el humor. Por ejemplo, decían, en vez de decir fuera la policía de la universidad, pues decían fuera los estudiantes de la universidad y con un Snoopy. O sea, empezó un poco el humor ante la tremenda manipulación que estaban haciendo las jerarquías comunistas que, como digo, ya estaban pactando. Con lo cual, todo este movimiento de excedencia que hablaba Lourdes, que yo no viví porque yo entré en la universidad en el año 70, pero yo sí supe que existía por mis hermanos mayores, por mis primos, etc. Entonces, claro, aquello te provocaba una sensación rara. Y entonces empezaron algunos líderes estudiantiles a manipular a esas asambleas y a decirte cómo tenías que ir, qué tenías que leer, cómo tenías que vestir, cómo tenías que pensar. Y ante aquello nosotros íbamos a ir a hablar. Aquí hay que montar algo nuevo porque hay mucha gente que está como nosotros. O sea, que fue una hornada nueva de gente, teníamos 19 años, que dijimos no, ni Franco, ni todas estas directrices extrañas, contradictorias, que ya lanzaba todos los comunismos. Para las versiones, los teocristas menos, y los de algunas minorías marxistas tampoco jugaron el juego del pacto. ¿Cómo? Entonces, bueno, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, bueno, pues de repente decidimos hacer una revista legal. En Barcelona, tú también has hablado de algo muy importante, que es Seix Barral. Yo creo que Barcelona, por motivo de la guerra civil, pensar que en la República, en Barcelona pasó lo siguiente. Hubo el presidente de la Generalitat dos años en la cárcel y todos los líderes obreros anarquistas en la cárcel durante la República. Quiere decir que la República se vivió de otra manera, porque había muchas facciones, pero no hay que olvidar ese dato. Tampoco hay que olvidar que en el año 37 la clase trabajadora, a través de todas las purgas que hubieron, y de los seis a más de 37, perdió. Entonces, que Barcelona fue una ciudad que la guerra en realidad acabó antes, con lo cual la gente ya estaba desmoralizada cuando entraron las tropas franquistas, y estaba harta porque habían ocurrido unos hechos muy graves. Entonces, eso hace que Barcelona fuera como un poco un lugar en que a partir del año 50, 60, hubo una represión muy distinta a la de Madrid. En Madrid estaba el franquismo, estaba franco. En Barcelona, en el año 70, nosotros pasábamos por el Palau de la Generalitat, grupos de estudiantes, y decíamos, Samarán, Fotalcam, sin ningún problema. Estábamos en las Ramblas y ya era un foro, y no venía la policía a sacarnos. En Madrid, en el rastro, la policía venía y sacaba. Luego, los atentados de la ultraderecha en Madrid contra las películas de Saura, contra las librerías. Bueno, aquí hubo el primer bar, hippie, la vaquería, se voló con una bomba. O sea, tengo que decir, esto en Barcelona era distinto, había mucha más permisividad y pudimos reunirnos en grupos mucho más grandes de una forma mucho más fácil. Digamos que tuvimos una libertad mayor de movimiento, teníamos menos miedo. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener a todos los de Seix Barral sentados en las Ramblas, por ejemplo, tú te podías sentar en un lado con Luis Iac, que te hablaba de sus canciones y tal, y al otro lado, tú te podías sentarse García Márquez, que te explicaba que la literatura sale de la calle, mientras que el Vargas Llosa te decía que la literatura salía de encerrarte a las seis de la mañana y estar frente al ordenador, y en cambio el otro era más cronista. Entonces, bueno, todo esto te creaba en tu imaginario, de una forma natural, de una forma espontánea, pues toda una serie de inquietudes, y el mundo de Seix Barral, por ejemplo, a mí me alimentó para saber cómo tenía que montar una revista, o sea, que tenía que tener una distribuidora, una imprenta. Quiere decir que la tradición empresarial de Barcelona posibilitó que las revistas, digamos, de la nueva juventud, como fueron Star y Ajo Blanco, salieran ya de una forma sin miedo a las distribuidoras, sin miedo a las imprentas, mientras que en Madrid eran más fanzines, eran más, había mucho movimiento en el rastro de Moebius, que tú has dicho, y Caca de Luz hizo también fanzines, y Cascorro Factory, y luego se hizo La Cochu, que es Laboratorios Colectivos Chueca, ya en el año 76, pero aquí se editaban fanzines, y recogían una realidad mucho más dura. Los grupos de rock de aquí eran rock muy duro, Brungin, Brungin me parece que era un grupo, ¿no? En cambio, en Barcelona eran mucho más sutiles, eran mucho más música progresiva, música experimental, era otro tipo, precisamente por ese clima, libertad de libertad más fácil, ¿no? Menos, tuvimos menos a nivel universitario. Entonces, nosotros rompimos con la universidad, nos fuimos de la universidad, y empezamos a crear esa especie de colectivos, que, bueno, inspirándonos en los libros que encontrábamos, en las libros, por ejemplo, en el Dragstor, tú te encontrabas un estante con todos los libros prohibidos, y tenías los manuales de ecología, todo lo que había pasado en Berkeley, todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, o sea, no había tanto problema para adquirir libros, y no te ibas a Francia, te ibas a los festivales de Cine de Ceret, que estaban a 180 kilómetros, entonces te veías siete películas seguidas, o sea, ya no ibas al cineforum, porque ya podías ir a Francia, y además encima te encontrabas con los mayores, con los de la Asamblea de Cataluña y tal, discutías con ellos, porque tenían otra sensibilidad, pero, o sea, ellos ya buscaban el pacto, y tú lo que estabas buscando es la vida, y en esa búsqueda de vida, pues, fuimos evolucionando, y de repente, muere Franco, y entonces hay una huelga, una huelga que se habla poco ahora, pero que fue muy importante, que es la huelga de rocas radiadores, porque allí se vio los pactos de la transición clarísimamente. Al principio de esta huelga, esta huelga estaba en una colonia industrial, una colonia quiere decir que es un sitio cerrado, donde viven los obreros, que tienen su economato, su cine, su teatro, su campo de deporte, y la fábrica donde van a trabajar. Entonces, es un sitio cerrado, más o menos, estos obreros emprendieron una lucha muy importante, yo os aconsejo que la miréis en internet, porque está muy bien documentada, Santi López Petit y otros han hecho que esto esté en este momento, y en esta huelga, pues, hubo la gran traición de los sindicatos tradicionales, comisiones obreras y UGT. También he de deciros que, por ejemplo, en Cataluña, en mi facultad, hubo un nacionalista, nacionalista, San Derecho, del 70 a 75, un único nacionalista, con lo cual el nacionalismo no existía como tal, en mi facultad en aquel momento, había existido antes, pero de repente, por lo que sea, también desapareció. Y, bueno, ahora me he perdido un poco, pero, quiero decir que tuvimos que inventarnos o improvisar una nueva cultura a través de todos estos libros que encontrábamos. Por lo tanto, ya hemos, también tú has dicho una cosa que es muy verdad, la diferencia entre hombres y mujeres en aquel momento, quizá por el movimiento hippie, quizá por el medio vivir en comunas los fines de semana o en verano, cuando podíamos, pues, aprendimos a cocinar los hombres, las mujeres, no sé, yo limpiaba báteres y me era igual, aprendí, o sea, la igualdad no solamente era de en el trato y tú qué hacías o tú, sino que era en todo, en la cotidianidad. Entonces, esto, pues, nos acercaba, esto es mucho por influencia hippie, como también empezamos a cultivar huertos los fines de semana o en verano, empezamos a ver cómo se plantaba, cómo no sé qué, entonces empezamos a ser ecológicos, pero de una forma, o sea, nosotros éramos mucho, veíamos a los, digamos, a los dirigentes comunistas de la Asamblea de Cataluña y tal, que hablaban de una manera y vivían de otra. O sea, decían la revolución, pero empezaban a tener coches, piscinas, unas casas muy bien arregladas en el Ampurdal, mientras que nosotros vivíamos en un sitio que nos teníamos que calentar con estufas y de leña, etcétera. Entonces, bueno, nosotros buscábamos el vive como piensas. Y también otra cosa que ha dicho Lourdes, todas las perspectivas en Europa de cambio social eran muy posibles, las veías como muy reales. Entonces, en esta historia, a la vuelta de Franco, después de la huelga de Rocas Radiadores que me había perdido, o sea, un poco, me he perdido con lo de la huelga, o sea, fue un poco que al principio hay una manifestación y para todo el Valle Obregat, Sabadell y Tarraza, porque todos los sindicatos, comisiones, obrisa y UGT iban juntos a un naciente y pequeño sindicato anarquista, claro, un sindicato anarquista no podía funcionar en la clandestinidad puesto que las asambleas anarquistas eran abiertas. Entonces, claro, pues en la clandestinidad funcionaba una jerarquía cerrada como tenía el Partido Comunista, como tenía Comisiones Obreras, aunque Comisiones Obreras daba la caña en las elecciones sindicales, etcétera. Pero, de alguna manera, emerge un pequeño sindicato, CNT, todavía no legalizado, y, de alguna manera, los otros sindicatos, cuando ven que la huelga empieza a ser muy fuerte y que no hay pacto posible, y, tras haber provocado movilizaciones en todas partes, pues aquella huelga de repente se queda que UGT y Comisiones Obreras la traicionan, se queda solo, los obreros, y entonces empiezan a pedir solidaridad. Y entonces nosotros, gente como nosotros, vamos a esa huelga y esos obreros nos forman, porque asistimos a las asambleas, entonces vemos lo que es una lucha obrera, lo que está pasando en el mundo obrero, y entonces esto nos une, pero fíjate, por los movimientos sociales, o sea, por abajo, sin ninguna intervención de líderes ni de cosas por el estilo, sino por la propia curiosidad, nos lleva a meternos en esta huelga y esto cambia a la Jau Blanco. ¿Por qué? Porque la Jau Blanco hasta este momento, febrero, marzo del 76, había sido una revista que buscábamos nuevas culturas, nuevas sensibilidades, o sea, buscábamos la ecología, buscábamos el feminismo, buscábamos la libertad sexual, buscábamos a la juventud de toda España, o sea, cogíamos el coche, la llenábamos de revistas, de acuerdo, a mí me pararon en Zaragoza en una subida de Caratayud y la policía me dijo ¿qué lleva en el coche? Y yo digo, no, yo llevo una revista de cocina que se llama Jau Blanco, porque así te evitaba, pero porque no sabías bien qué podía pasar, porque claro, la hacíamos legal, la presentábamos en el depósito legal, pero decíamos unas cosas que suerte que no se fijaban mucho y además la hacíamos en catalán, en caserano, en vasco y en gallego. Bueno, la cuestión es que a partir de febrero, marzo del 76, con toda esta experiencia cambiamos muchísimo y entonces acercamos a CNT y entonces empiezan a venir exilados, o sea, exilados libertarios que habían participado en las colectivizaciones del Bajo Aragón. Sobre todo hubo uno que es una entrevista que no olvidaré en la vida, que es Félix Carrasqué, que nos contó cómo convirtió en regadío en la columna de Urruti 12.000 hectáreas en guerra civil en el FED de Aragón. Entonces tú te preguntabas cómo puede ser que hubiera guerra civil que esta gente consiguieran en autogestión 12.000 hectáreas, también está explicado en Internet, esto lo colgamos nosotros, y lo podéis mirar porque es una cosa fascinante. Entonces empezamos a recuperar la voz de los viejos, porque ¿qué pasaba? Y la voz de los abuelos, ¿qué pasaba? Que los padres callaban, era el silencio, eran los años de plomo de la dictadura, habían trabajado a destajo, habían conseguido pues tener, pagar las letras de la televisión o pagar las letras de una lavadora, imagínate lo que es una lavadora en aquel momento, o habían conseguido pagar las, habían conseguido un mini bienestar a base de trabajo, trabajo, trabajo y silencio y callar. Entonces, claro, de repente los abuelos empezaron a hablar de la guerra civil, empezaron a hablar de la república, empezaron a hablar de las colectivizaciones y esto nos empezó a cambiar y entonces, claro, montamos un poco la alternativa libertaria dentro de todo este mogollón, viendo y sabiendo exactamente, y esto lo recojo en los 70 destajos porque lo sabíamos, porque había el Kim Monceau y todos estos que leían prensa americana, pues el discurso que había hecho en el Chicago News, el Juan Carlos, que ya explicaba lo que iba a pasar y lo había hecho en el año 72, o sea, luego habíamos ligado que cómo podía ser que Solana, Narcís Serra, Pascual Maragay, el ribo del Partido Comunista hubieran tenido becas full-right, entonces tú les decías, pero tú has tenido una beca full-right y ha ido a Estados Unidos siendo comunista, ¿cómo puede ser? Es como si la isla de Franco y nosotros decíamos, oye, es que la hija de Franco no se fue a estudiar a Moscú, o sea, empezamos a ver unas contradicciones muy fuertes y claro, teníamos 21, 22 años, pero esto lo veíamos, entonces, todo esto nos dio ver a toda esta gente como horrible y pactista y entonces empezamos a investigar a partir de lo que había pasado en la muerte del Carrero Blanco, cómo podía ser que cuatro días antes se hubiera reunido con Kissinger y cómo podía ser que hubiera habido el atentado que hubo al lado de la embajada americana, o sea, había incongruencias muy fuertes, entonces claro, mirabas lo de la guerra de Yolipur y entonces te dabas cuenta que el señor Carrero Blanco había negado que le aterrizaran aviones para repostar, para ir a defender a los israelitas porque los sirios estaban ganando la guerra, precisamente los sirios. Entonces claro, todo esto, a nosotros nos gustaba mucho hacer planos, mapas, siempre me han gustado mucho los mapas y a Fernando Mir también, y entonces íbamos comparando cosas. Había pasado también lo de los claveles en Portugal y nosotros vimos que el pacto, porque era clarísimo, o sea, las Azores estaba salvada del Carabalo, Portugal estaba radicalizándose y este país no se sabía dónde iba, una crisis económica brutal y de repente un movimiento libertario ascendente que no estaba dispuesto a pactar. Y entonces en este movimiento libertario a mí lo que más me interesó es la revolución cultural porque nosotros pensamos y la revolución de la enseñanza. Entonces empezamos a sacar dosieres de la educación, de la reforma en la educación, la educación libertaria, etc. Y por otro lado, cultura, nueva cultura, cultura comprometida, el teatro. El teatro se ha olvidado en los 70, se habla de la música, bien, el teatro fue mucho más importante que la música. Había teatro en la calle, había compañías de teatro en todas partes, Goliardo, Tábano, Esperpento, Sevilla, Barcelona, Juglar, Humedians, ese teatro que provocaba terapias colectivas porque se hacía muchas ocasiones en la calle. Era escenografía, era letra, era música, era fiesta popular, recuperación de las fiestas populares, sacarlas de las estructuras franquistas y devolver la fiesta al pueblo y al pueblo quiere decir transgrediendo. O sea, por ejemplo, el primer conflicto gordísimo que nosotros tuvimos y ya se había muerto Franco fue el de las fallas. ¿Por qué? Porque defendíamos unas fallas fuera del búnker Barraqueta. Del búnker Barraqueta ha salido el PP valenciano corrupto y repugnante, pero nosotros ya tuvimos el primer problema con ellos y entonces los catalaneros de Barcelona no nos apoyaron. Al revés, dijeron que éramos culpables porque habíamos instigado la libertad, habíamos instigado la fiesta popular sin corchetes, habíamos reivindicado la fiesta de primavera y la tradición pagana de este país. Entonces, fue yo que el mon sacaba, evidente, y además lo hicieron valencianos, no lo hicimos catalanes. Al revés, Luis Amadeo Fabregat, Javier Valenzuela, entonces, en fin, entonces viene el año 77 que es un año que quiero insistir en lo que pasó porque es la gran traición. Movimientos sociales en aquel momento. Ya en ese momento ya no había, digamos, la jerarquía del Partido Comunista era una historia, la gente comunista era otra. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros nos juntamos con la gente comunista, con la gente libertaria, con la gente de izquierdas, nos daba igual y además nos daba igual si fueran de Cataluña, si fueran de Asturias, si fueran de Sevilla, si fueran de Madrid y entonces empezamos a, digamos, a crear unos números que eran como manuales de realidad, de cómo irnos apropiando de los espacios para crear los movimientos sociales. Entonces, el dossier de la educación provoca, pues, cantidad de grupos y esos grupos se reúnen, esos grupos forman colectivos y esos colectivos hacen trabajos, estos trabajos profesionalizan a los colectivos y entonces hay toda una nueva generación de nuevos técnicos. En antipsiquiatría van a las cárceles y entonces ¿qué pasa en las cárceles? Se encuentran con los electroshocks que hay, que habían. Entonces, se crea la antipsiquiatría dentro de las cárceles, en movimientos de los propios funcionarios de presidios que de repente se cambian y entonces entre los presos nace la COPE. Un movimiento importantísimo en aquel momento porque era presos en lucha. Del movimiento ecológico, pues, se desarrolla la energía del viento, la ecología, el naturismo, las terapias alternativas, la alimentación natural y se empiezan a surgir colectivos de todo esto y además en toda España. Entonces, hay todo ese movimiento social que son las emergencias de los movimientos sociales y entonces de repente hay el meeting de la CNT, viene la Federica, que es el 2 de junio del 77, es el meeting más grande de la transición, hay 300.000 personas, pensar que Felipe González en las primeras elecciones consigue 50.000, o sea, es claro la diferencia y de repente montamos las jornadas libertarias en septiembre del 77 y hay medio millón de personas, vienen todos los colectivos de Europa, vienen los romanos holandeses, los de las excomunas de Berlín, el Convendit, etcétera, y entonces empezamos a hacer debates, debates, debates y uno de los debates que se tenía que hacer y no se llegó a hacer es el de cómo unir movimiento libertario con CNT, con movimiento anarcosindicalista. A partir de este momento hay una huelga fuertísima, la de las gasolineras, que para la CNT, para Barcelona otra vez y además la paran porque no hay gasolina, con lo cual los de las gasolineras de CNT, de los comandos, son los que dicen ambulancia sí, bomberos sí, pero autoridades no porque ya habían pactado, ya habían sido las primeras elecciones y entonces, bueno, empiezan a pasar cosas extrañas. Aparece volar la heroína, la heroína se mete en los Ateneos Libertarios, los Ateneos Libertarios eran todos unos centros en donde viejos y jóvenes se discutía de todo y se creaban dinámicas y esos Ateneos de repente empieza a aparecer heroína. Luego ya el caso Scala, el caso Scala fue en septiembre en una sala de fiestas que sale por televisión los fines de semana, se pone una bomba, un confidente de la policía lleva a unos jóvenes el día de la primera manifestación legal de la CNT contra los pactos de la Moncloa que fueron en enero del 78 y entonces a la salida de esta manifestación un confidente de la policía Gambín apoyado por Enrique Casas que era el hay no Enrique Casas el Marco el Tomás Enrique Marcos pues mete unas bombas en mete unos cócteles morotov en una sala de fiestas que sale por televisión los fines de semana y que ocurre alguien previamente en esa sala de fiestas como luego se vio en el segundo juicio había puesto fosforito la sala se incendia además no se incendia por delante que es donde tiran los cócteles sino se incendia por detrás y hay cinco muertos esto fue el final y entonces acusa la CNT a través de una campaña propagandista del régimen brutal y entonces bueno el movimiento de libertad se disuelve entonces digamos que los partidos políticos ya no tienen prácticamente claro sin CNT pues UGT es correa de transmisión del PSOE Comisión de Sobreras se la queda el Partido Comunista el Partido Comunista pacta con Suárez y viene Felipe González que es lo peor entonces es lo peor sencillamente porque Felipe González es un agente preparado para hacer lo que ha hecho que es desmontar el tejido productivo español así que la reconversión industrial en el momento de crisis de acuerdo porque algo desmonta no lo transforma y entonces nos meten la OTAN ya fue luego fue el premio o sea fue ya el final primero desmonta el tejido productivo después empiezan a a financiar la movida en su tono más lúdico y más como yo llamo pues un chotis un chotis o sea que en el fondo es financia a todo el mundo reparte dinero para que haya una corrupción en la cultura y que de alguna forma esta corrupción sirva para justificar la corrupción moral de los gobernantes que ya empiezan con la corrupción o siguen con la corrupción franquista y como se han repartido el pastel pues ellos también han de ser ricos y es lo de Boyer etcétera etcétera y luego ya el premio final es la OTAN y el país el país se convierte en una especie de relato lineal que todo el mundo se lo cree y nos meten en la OTAN y además parte a la intelectualidad española entonces la intelectualidad española queda los que votan no a la OTAN son expulsados del paraíso del paraíso de prisa y y los que bueno en fin podríamos pero un poco bueno pues vale gracias gracias